En este momento nos encontramos en la biblioteca, en el punto video digital, dando inicio a un taller de informática básica. Estamos haciendo una capacitación, unos talleres de ofimática básica, con el conocimiento del computador y todas sus aplicaciones, herramientas y todo con lo que se puede trabajar. En estos momentos estamos con los muchachos que tienen condición de discapacidad en el municipio de Puerto Boyacá. Para los interesados, pueden dirigirse a la oficina a la referente Marta Osa, que se encuentra en el centro de convivencia.